Pescadores ribereños del municipio de Carmen se reunieron para tomar acuerdos en torno a la denuncia que interpondrán contra petróleos mexicanos por las afectaciones de los derrames de hidrocarburo y aseguran que Pemex los toma por tontos al decir que el origen del crudo proviene de chapopoteras naturales. Nosotros nos vamos por la vía jurídica, ya no pueden argumentar que son las famosas chapopteras como en el pasado, el que daña y que repara el daño. Y el daño llega y ya llegó a la costa y entró a la laguna. No sé cómo es que los señores aquí quieren ver como estúpido al sector pesquero o posiblemente los estúpidos sean ellos, que no quieren ver una realidad. Los pescadores adelantaron que la próxima semana presentarán la denuncia correspondiente ante las autoridades ambientales para que se repare el daño causado a los pescadores ribereños por el derrame de petróleo en la sonda de Campeche. Con información de Jorge Peña e imágenes de Pedro Méndez, Telemar, Carmen.